Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su ludoteca que salva de Willy de Faro de Viento. El día de hoy estamos estrenando una cápsula llamada ¿Qué hay en mi ludoteca? Así que les vamos a presentar qué juego nuevo tenemos aquí. Este juego se llama La Máquina de la Locura. Así que acompáñame a ver en qué consiste. Aquí les presentamos La Máquina de la Locura. Esta máquina tiene cinco botones que tú puedes elegir cómo utilizarlos. En un momento en el que digas, ya no sé qué será en mi ludoteca, voy a ir con una ludoteca. Ya sea yo o mi compañera Carla. Entonces voy a elegir qué botón quiero hacer. Así que si yo elijo un cuento, lo voy a presionar. En ese momento viene mi querida ludoteca, ya es Carla. Y ella o yo les vamos a contar un cuento. Este cuento puede ser de la estación de lectura que ustedes elijan. O si no, puede ser el cuento de la semana. Ustedes lo pueden leer. Pero si ponemos crear, vamos a hacer una actividad manual. ¿Ok? Si ustedes lo recuerdan, en una cápsula anterior hicimos un robot. Que podemos crear con estos, con estos robotitos. O también podemos hacer pequeñas manitosas. Esto va a ser con nuestra imaginación y vemos que creamos. También tenemos el botón de reto. Estos retos pueden ser lo que a nosotras hemos hecho. O también a ustedes. Ustedes también nos pueden poner un reto a nosotras. Y como ustedes saben, tenemos un pequeño teatro niñón aquí en su ludoteca. Así que este lo van a poder presionar. Y los personajes que ustedes elijan. Nosotras vamos a crear un cuento con ustedes. El juego recreativo. Esto es un sorpresa. Ustedes lo van a presionar. Y con toda la familia vamos a jugar. Así que los invitamos a que vengan aquí a su ludoteca de faro de lente. Para que vengan a jugar con esta máquina de la locura. Y nos volvamos locos todos. ¡Nos vemos!